Mi nombre es Rodrigo González Muchas preguntas, por lo tanto, el canto nuevo, la chilenia música Lo que pensaste que era absoluto, que tu pertenencia era absoluta, en realidad es relativ Uno es el país donde hay raíces en el fondo En ese sentido he aprendido a respetar a quien no piense como yo Y eso fue muy, muy bello, toda esa riqueza paradojal que te ofrece la vida Yo no me siento chilena, yo antes me siento humana La música es como un trance y la escritura que tenía más que ver con lo subconsciente Me gusta ser músico porque puedo hacerlo de que era ser, caché Es básico tener la libertad para hacer la paz Yo creo que una de las pocas gracias que tiene vivir más años Es poder hacer todo más simple Pégame, mándame si quiere corazón Yo creo que una de las pocas gracias que tenía más que ver con lo subconsciente